Lo que vamos a ver a continuación, probablemente a ustedes le pueda parecer insólito, llamativo, pero no le parece eso a los vecinos de Barrio Jofre, que desde hace mucho tiempo vienen padeciendo esta juntada de motos. Fue a la una de la mañana, anoche, miren, lo primero que uno podría pensar es que esto es una manifestación, como hemos visto en otras oportunidades, pero no, se reúnen motos, en total 110 contabilizó la policía, y los inspectores de tránsito que intervinieron empiezan a circular por las calles. Hay que pensar que esto fue a la una de la mañana. Imagínense los vecinos que tienen que escuchar a través de las ventanas de sus casas el ruido que producen los caños de escape de 110 motos. Bueno, ahí empiezan con maniobras de todo tipo, circulan en contramano, se cruzan y se entrecruzan de manera peligrosa. Bueno, llega la policía porque ese corredor está siendo registrado a través de las cámaras del 911. Y comienzan a pedir los papeles. De estas 110 motos, finalmente 40 terminaron secuestradas. Lo cierto es que esto no se produce solamente en Barrio Jofre. Hay diferentes barrios donde los vecinos viven diciendo que la verdad se ha convertido en una pesadilla tener que descansar los días de semana y mucho más los fines de semana por estas juntadas de motos. En otras épocas también se juntaban en el Parque Sarmiento. Bueno, lo cierto es que actuó la policía, actuaron los inspectores y 40 de ellas fueron secuestradas. Escuchamos la palabra de las autoridades que intervinieron anoche en el operativo. Fue la madrugada, como a la una y media, dos. Vinieron, no sé, como más de 100 motos eran. Y aparte parece eso, lo que dicen, que le habían hecho frente a la policía. Entonces por eso la policía actuó, vino la municipalidad. Pero está bien porque es un desastre, sí, ¿no? ¿Qué pasa siempre o...? Sí, todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves es todos los jueves. Sí, vivo sobre alto la IRRE. Es absolutamente, no es solamente los jueves, es el fijo, que sé que hacen el recorrido por acá y por talleres también. Pasan una cantidad de motos impresionantes, obviamente con los caños de escape cortados, que vos tenés que trabajar otro día y no. O se paran los autos a todo volumen, ahí en el colegio en el Sol María, yo vivo justo al frente. Tengo que estar diciéndole, yo trabajo mañana, tres de la mañana de todo lo que da. Y lo más preocupante, porque tengo hijos chicos, son las picadas. Ya la familia no viene acá, porque son los días jueves, los días viernes, los días sábados. Hay una congregación acá de moto por algunos locales que despenden de vida alcohólica a la plaza. Y bueno, y junta, junta todo ese tipo de gente. No, con eso lo que acá le está cerrado, acá no hay esa gente. Y la familia viene, se sienta en el pasto. Por ejemplo, acá los días jueves a la mañana vienen a limpiar la plaza y ya los jueves a la tarde, si la cámara se da vuelta, vele hasta que está. Estas motos se juntan los días jueves, en hora de la madrugada, se autoconvocan a través de las redes sociales y se juntan en todo este sector de Avenida Las Malvinas, Búnez, en los barrios que están a sus costados, derecha e izquierda, como Yofre Norte, Poirredón, Barrio Talleres. Y son 150 motos, 200 que se saben juntar. Estas motos, en la madrugada, todas con escape libre, producen un gran tipo de molestia a todos los vecinos del sector en hora de descanso. Se produjo el control de todas estas motos y se lograron decomisar 40 motos que fueron trasladadas al corralo municipal por diferentes infracciones de tránsito y una moto por delito porque al momento de ser controlada quiso evadir el control y atropelló a un personal policial lesionándolo en la mano. ¿Hubo detenidos, comisario? Una sola persona detenida, que es esta que atropelló al policía.